Sí, nosotros sabíamos que la cancha era complicada, que el rival también había hecho muy buena primera fase. Entonces ya teníamos por ahí un poco de idea del equipo que nos íbamos a encontrar. Nosotros necesitábamos levantar porque no veníamos por ahí de un buen momento. Así que nada, nos los propusimos, trabajamos y bueno, por suerte hoy dimos el pasito a Semis. Bueno, habían pegado esas derrotas, ¿no? Con Huracán o con Independiente. Sí, fueron golpes duros, lo hablábamos mucho entre nosotros, lo hablábamos en la semana para mejorar. Pero bueno, fueron dos golpes muy duros, pero nada, nos propusimos seguir trabajando, seguir mejorando, ajustar en lo que nos faltaba para esto que eran los cruces. ¿Y qué cambió? Porque los nombres son los mismos a los que jugaron hoy, ¿no? No, sí, por ahí la actitud, el trabajar más en equipo, proponer seguir trabajando, no bajar los brazos y confiar, confiar en nosotros que habíamos hecho muy buena primera rueda y después caímos. Entonces nada, nos propusimos eso y bueno, tenemos que seguir todavía mejorando.